Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el to' 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 Súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el to' 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 Súbete la falda, que súbete la falda, que súbete la falda, que súbete la falda, que quiero verte en tanga, dale más pa' arriba pa' que se te vea el to' 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 Que se te vea, to, to, to Súbete la falda, te quiero ver que estanga Dale más pa' arriba, pa' que se te vea, to, to, to Súbete la falda, te quiero ver que estanga Dale más pa' arriba, pa' que se te vea, to, to, to I wanna see you this, this, I wanna see you ah I wanna see you that time, todo lo que pueda más I wanna see you this, this, I wanna see you ah I wanna see you that time, todo lo que pueda más I wanna see you this, this, I wanna see you ah I wanna see you that time, todo lo que pueda más I wanna see you this, this, I wanna see you ah I wanna see you that time, todo lo que pueda más Súbete la falda, te quiero ver que tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vea to' 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 Súbete la falda, te quiero ver que tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vea to' 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 Sigue bailando, pieza caliente Arriba, arriba que no vale esto Sigue bailando, pieza caliente Arriba, arriba que no vale esto Subete la falda, te quiero verte tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vea el top, top, top Subete la falda, te quiero verte tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vea el top, top, top To, 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 to Dale va para arriba, pa que se te ve alto A que se te ve alto Súbete la palla, te quiero verte tanga, dale la pa' arriba pa' que se te vea el toto Súbete la palla, te quiero verte tanga, dale la pa' arriba pa' que se te vea el toto